Saludos a todos de Half-Life SlayerFat, también conocido como Wachi, y traiéndote lo mejor del ámbito regional e internacional de StarCast 2 a nivel mundial. Y estamos aquí con tan tan tan, un juego de 3v3. Tenía tiempo que me estaban pidiendo que castiera un juego de 3v3 de StarCast 2, y siempre estaba desde el principio, llevo ya meses haciendo narraciones de StarCast 2, pero todas eran uno de uno. Y bueno, ya que terminé el torneo dual y terminé el torneo anterior del torneo sin nombre, pero voy a, me decidí a hacer un torneo, un jueguito de 3v3 a ver cómo está. Ojo, es la primera vez que agarro un 3v3, no sé qué tan difícil sea, porque hay tantas cosas que pueden estar pasando a la vez, y es un desastre. Y hablando de que pasan cosas a la vez, vemos acá que el equipo de abajo, el equipo naranja, morado, amarillo, está por lo visto haciendo unas barracas proxy, unas proxy barracks, unos cuarteles próximos a la base del contriscante. Y vamos a hablar precisamente de los contriscantes. Tenemos en la parte izquierda del mapa, tenemos a Axtor, tenemos a Berix, 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 y tenemos a Rudy. Y en la parte derecha del mapa tenemos a Paul, 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 el moderador de la página de ss2-sp.com. Él me mandó este replay, ok, así que me dijo, guachi, tienes que castear esto, y es exactamente lo que estoy haciendo. Tenemos también, como el Terran azul claro, tenemos a Espartacus, y tenemos también a Hícaro, el Terran un poquito azul oscuro. Y en este momento voy a decidir tomar un poquito más de café, mientras están haciendo estos Terran su gran poderoso salto de Marinsan infinito. Me garantizo que va a ser Marinsan infinito, porque con este proxy que viene... Café, es un regalo de Dios, es sabroso, el café con leche. Vemos que inclusive están llenando ahora más barracas, esto está muy pro. Están haciendo una estrategia interesante de puras barracas, siga Dios mío. Estos van a lanzar fuerte, fuerte, fuerte hacia barracas, por lo que estoy viendo. Por ahora, están haciendo una transición similar a Hícaro, va a hacer un push de infantería, parece que Pol está haciendo algo similar. Todos están haciendo algo similar, están haciendo la transición estándar de Marins, pero está haciendo una ingeniería interesante. ¿Será que lo va a hacer por el Maju, o lo va a hacer por el estilo? Aquí tienen toda la producción, vean que está saliendo un poco. Parece que viene el primer asalto del equipo de la izquierda. Ay Dios mío, solamente tiene un Marín, el Spartacus solamente tiene un Marín, pero se está lanzando de frente. Ay Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Están a punto de hacer al Draco. El ataque está a punto de llegar, pero ni siquiera está el segundo Marín a punto de llegar, está haciendo más. Ay Dios mío, pero no están atacando. ¿Por qué no están atacando equipo? ¡Equipo! ¡Ataquen! ¡Al asalto! ¡Al asalto! No me escuchan, no me escuchan, no están haciendo el asalto. No me están haciendo el asalto, pero parece que ahora sí. ¡Se lanzan de frente con todo! Hay dos Marín versus toda esta cantidad de Marín, no hay ningún problema. Esto está muy 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 feo, muy 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 feo. Está destruyendo absolutamente todo. ¿Y soy yo o estoy escuchando muy duro el video? Bueno, no importa. En el pasado, estoy diciendo, guach en el futuro, que baje un poquito el video en la edición. Porque lo estoy escuchando sumamente, sumamente duro. Y vemos acá que están llegando más Marín. Los Marín de Icaro están llegando, pero Pablo está repeliendo con su Marauder. El Marauder héroe es un tanque, es un tanque. Ay Dios mío, se metió en el búnker y se pudo repeler a los Marínes. No está siendo ni criados de la mejor forma posible. Estos Marínes ya están lanzándose hacia su muerte. Todo el ejército principal está acá. Pero el detalle está acá, hay más Marínes repeliendo poco a poco lo que queda. Está destruyendo poco a poco los refuerzos. Ay Dios mío, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío. Está una cantidad enorme, está lanzándose el cruce con su trabajador. Porque quiere, será que va a ser un búnker para destruir más rápido la base. No se sabe, no se sabe. Estos Marauders están siendo súper efectivos para tanquear. Es súper, súper efectivo. Si por cierto, si te da chance, si tienes tiempo. Y te están haciendo un push de Marínes. Una posibilidad es simplemente que te lances un par de Marauders. Porque los Marauders son súper, súper buenos para tanquear. Mientras los Marínes hacen todo el daño. No tallas solamente Marauders. Tienes que hacer también Marínes para que ayuden el DPS. Y ahora bien, en este momento hay unos Marauders que tienen granada de contusión. Están destruyendo a todos los Marínes. Se perdió un cuartel y un depósito de suministros. Pero dudo que sea suficiente para destruir la maquinaria de guerra de nuestro amigo del Terram. Azuclarito Espartacus. Pero ay Dios mío, se está lanzando con todos estos Marínes y perdió todo, perdió todo. Por lo menos es fácil para mí decir en este momento que es Marínes. Porque es lo único que estoy viendo por parte del equipo y de la izquierda. Marínes, 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 Marínes. No hay ningún problema de decir eso. ¡Adiós mío! Este pobre Marínes se lanzó hace su muerte. Vemos acá en producción que están investigando más uno, Espartacus. Y por ahora no veo que haya algún tipo de transición interesante. Interesantemente hablando de eso. Está haciendo dos mañan de ingeniería, pero se está lanzando ahora con toda esta cantidad de Marínes. ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Está siendo rodeado por todos los Marínes. Estos Marínes se quedaron viendo el paisaje, pero ahora sí atacaron. Y destruyeron lo poco que quedaba hasta a punto de terminar este Bunker. Este Bunker va a ser instrumental para la defensa. ¡Adiós mío! ¡Paul! ¡Paul despierta! ¡Repáralo, Paul! Está tratando de reforzar su Bunker, pero parece ser que va a ser perdido. Esta cantidad de Marínes es una cosa asombrosa. Es asombrosa la cantidad de Marínes que está saliendo. Nunca en mi día había visto tanta muerte en este pequeño espacio. Aquí, de tanta sangre que va a haber, tanto abono que va a haber en la tierra. Esto se va a convertir en algo verde y frondoso. Pero, nuevamente, puede haber sido, pudo ser retenido el asalto. Pero, ellos son misericordiosos. Están con 15.000 barracas. Y sigue otra vez el asalto. Están lanzando nuevamente Bunkers para seguir protegiendo las rampas. Están llegando refuerzos de Hícaro, pero no es suficiente contra toda esta cantidad de Marínes. Esto ya parece Nexus Wars. Esto ya parece Nexus Wars. Se está lanzando ahora con... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se hace con las... Hacia los Bunkers, pero están llegando refuerzos. Eso sí, no va a tener ningún problema de herida a poner y consigue otro tránsito mejor. Para mejorar estas Bunkers, pero otra vez llegue la calma. Ahora sí. Bien, está investigando Steam Pack y por ahora está investigando el centro de comando. Este café está divino. ¡Toma, acá está llegando nuevamente infantería! Está siendo retenido nuevamente sin ningún problema. ¡Ay, me está dando un poquito de gripe en este momento! Pero, ¿dónde hay problema? Les cuento que ya estoy subiendo el video de... Subiendo, no, no, no. Ojalá fuese tan rápido. Estoy terminando de bajar el cliente en español. Muy pronto voy a subirlo a YouTube. También estoy haciendo un intro para el torneo. Vamos a ver cómo queda. No sé, tengo un poquito de dúo al respecto. Pero, vamos a ver qué tal va ese asunto. Vemos acá que las bases de Terran están muy desvalidas por lo que estoy viendo. Si viene un asalto, por ejemplo, de una Banshee, de un par de Banshees, si logran hacerlo, puede ser terrible. O un drop, algo así por el estilo. Ya los ejércitos se están empezando a concentrar en zonas críticas. Y, en este momento, los defensores que ha sido el lado derecho, el equipo derecho, que se ha concentrado en la defensa constante de sus rampas, ya dudo que puedas perderlas. Porque, con toda esta cantidad de bunkers que existe, tendría que ser una catástrofe de micro para que se pierdan. Ya vemos que se dieron cuenta de la cantidad de barracas al infinito que están haciendo. Inclusive, decidieron agarrarse a todo el lado central del mapa. Dicen, no, no, no. Esto va a ser nuestro. Ustedes, concentrense con el resto del mapa que les queda. Porque hicieron de todo ahí. Oh, Dios mío. Esto es increíble. Esto parece Sin City. Sin City 400. Vamos a ver qué. Se están concentrando seriamente en Marines. Estamos hablando de una cantidad enorme de Marines. Vamos a ver en unidades para ver cuántas tenemos en total. Tenemos que estamos contando con 36 más 13 más 18. Saquen la cuenta. Esa es la cantidad de Marines que tenemos en el mapa. Y, por ahora, no estoy viendo que lanzen algún tipo de transición adicional. Vamos a ver en Income. A ver cómo está la guerra económica. Vemos acá que el equipo de la derecha está un poquito inferior. Inferior en cuanto al ingreso. Pero no está tan mal. No está tan mal. Está relativamente afectativo.